Cuando Juan Soler apenas tenía como 25 años de edad, tomó una de las decisiones que cambiarían por completo su vida personal y profesional. Era 1995 y el actor llegaba a México para iniciar en nuestro querido país su carrera por la pantalla chica. Desde ese momento él ha sumado más de 20 melodramas, siendo el más reciente La Mexicana y el Güero. Pero cuando Juan Soler tomó la decisión de venirse para México, dejó algo más que su país natal. Juan vivía en Argentina y allá tenía una relación amorosa con una mujer. Sin embargo, los sueños que tenía de convertirse en actor y venirse a México eran mucho más grandes que esa relación. Después de pensarlo mucho, el artista decidió que lo mejor era venirse para México. Él tenía la decisión de sí o sí convertirse en un gran actor. Así lo hizo, dejó todo atrás y se vino para acá. A través de una entrevista, Juan platicó que una vez en su país natal. Él se topó con una revista. Juan nos platicó lo siguiente. Yo leo que la televisora más grande del mundo de habla hispana estaba en México y el presidente era el señor Emilio Escarraga Milmo. Yo dije, me voy a México. Me compró un pasaje, llegó a Televisa a la Puerta 1. En ese momento la recepcionista era Consuelo Duval y me mandó al Centro de Educación Artística, al CEA. Juan platicó que cuando dejó Argentina dejó muchas cosas atrás, pero que esto era necesario, que una persona cuando persigue sus sueños, renuncia a muchas cosas. Pero lo que Juan nunca pensó es que tras su partida, también estaba dejando a una hija. Esta pequeña era Valentina, la ahora mayor de sus tres retoños. Juan platicó a través de una entrevista que él dejó a Argentina, sin saber que la pequeña iba a nacer ahí. Él de hecho conoció a Valentina cuando ella ya tenía un año y medio. Juan Soler le aclaró a Jordi Rosado en una entrevista de La Última y Nos Vamos, que en su despedida de Argentina, él embarazó a su pareja. Y después él se vino a México y ya. Por esta razón, nunca supo que su entonces novia estaba embarazada, mientras él hacía sus pininos en México. Con telenovelas como Bajo un Mismo Rostro, Acapulco, Cuerpo y Alma y Cañaveral de Pasiones, su hija Valentina estaba creciendo a miles y miles de kilómetros de distancia de él. Juan Soler, después de haber pasado un año y medio aquí en México, regresó a Argentina. Y fue cuando supo de su existencia. Karina, la madre de Valentina, lo llamó diciéndole que tenía que hablar de un tema bastante serio. En la entrevista con Jordi Rosado, Juan Soler platicó qué fue lo que le dijo. Ella me marca y me dice, eres papá, no quiero nada de ti, pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija. Ahora fue en confesiones que Juan Soler comentó que Karina, la madre de Valentina es una mujer sumamente increíble, que él la adora mucho y respeta muchísimo, que ambos tienen una linda relación, ya que a final de cuentas los une una hija. Aunque sí confesó que quien realmente es el padre de Valentina, por la educación que le brindó fue Leo, su padrastro. Acerca del verdadero padre de Valentina, Juan Soler comentó, el papá papá de Valentina es Leo, que es el marido de Karina, la mamá de Valentina, y lo reconozco, y no sabes cómo le agradezco a Leo, cómo formó a Valentina como hija. Eso es un crédito compartido, no siento que me lleve todo el crédito. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.